En este video les voy a mostrar dos maneras de cómo accesar sus clases a través de eLearn o Blackboard. Si está en la sesión de su portal MyChemekera, puede seleccionar el botón que dice eLearn. O si está en la página única de lanzamiento portal, puede accesarla al seleccionar el botón que dice eLearn. Cualquiera de las dos opciones funciona. Todas las clases en las que está registrado o registrada van a aparecer aquí y simplemente haga clic en el link del curso que desea preguntar. Gracias.